Seguimos en diferido, se nos fue internet, así que vamos a ir en diferido. Y el segundo ya, Pascual, comienza a sacar en el llano diferencias. Está tomando ritmo ya. Salida de Camubia a través de Renato Pizarro. Se la vila Oviedo, Pascual, combinan los jugadores. La contra de Camubia a través de Juan Carlos Zamorano, rechazo de Manosalva. Oviedo. Los Malabares. Buscando el mini Oviedo, manejando los hilos del elenco del llano, el número tres. El Chuba haciendo las suyas. Las travesuras de Oviedo. Oviedo. Abilito Oviedo y el Pato González. Le dijo, hágalo. Haciendo lucida a sus compañeros Oviedo. Cuatro, cuatro en faltas. Ambos elencos en la pitilla. ¿Qué? Minuto solicitado. Se le abrió el marcador a Camubia o el lucho. O sea, al llano. Bueno, indudable me sabía venir porque ¿cuánto iba a durar Camubia marcando como estaba marcando? Ante un llano que mueve, que se transforma, que tiene un subido, baja defensivamente, todos defienden, todos atacan. Y es un Camubia que está establecido en posiciones. No es un equipo multifuncional. Lo he dicho muchas veces con el tema de... Sabemos que siempre va a estar el conductor o el, no es cierto, San Martín atrás armando el juego y esperando que las posibilidades se hagan por delante. Volviendo, tratando de convertir cosas que no han podido resultar ante un llano que todos marcan, que todos defienden. Que incluso con los jugadores nuevos que tiene, está funcionando ok. De hecho, con la entrada del chupo Oviedo ya vinieron los goles. Entonces, eso indica, no es cierto, que hay un estilo de juego superior. Pero tampoco Camubia se va a bajar los brazos. Son tres... A lo mejor viene un resultado mucho más difícil para ellos, pero la idea es que jueguen. Que demuestren lo que han estado haciendo durante tantos años. Y encuentro a Camubia un equipo luchador, de ganas, de no bajar los brazos, de no entregarse. Espero que no ocurra eso hoy día si empieza el marcador a subir. Pero, en cuanto al llano, sin lorca en la pista, está con el chupo Oviedo. Tiene un equipazo del llano que tiene movilidad, que tiene rapidez, que tiene tiro. Que sabe marcar, que puede volver. Además, que tiene fuerza física como para subir y bajar. Porque, de repente, eso es lo que pasa con los másters, con los jugadores antiguos, ¿no es cierto? Que el físico no les pasa la cuenta y no alcanzan a llegar, empiezan a producirse falta por fuera de tiempo. Hay un montón de factores que influyen, ¿no es cierto? Que los másters no puedan hacer lo que quieren hacer dentro de la pista. Ahora, espero, ¿no es cierto? Que este partido, que ya está marcando, faltando 6 minutos, 25 segundos. Con 3 a 0, relajado el llano. Va a tener que, yo creo que va a ser, va a ser un proceso del llano para, para cimentar bien su equipo. Ya estuvo en desventaja la última temporada. De hecho, el llano estuvo en el primer lugar. La temporada aquí en Chile. Obviamente fue afuera, ahora sí. Y ganó un campeonato y siempre lo va a hacer. Llevando su, su buen refuerzo, jugando bien. Pero acá, el último, el último, el último campeonato ya no había estado en los primeros lugares. Está Academia, San Miguel, IDF. Entonces, se está quedando afuera, más abajo, conjunto con Guachimato. Que también tiene buen equipo. Bueno, Guachimato vino bastante bien hoy día. Creemos que va a dar competencia. El llano se está reforzando también, puede ser. Academia lo vimos ayer con su mismo equipo, con su fluidez, su técnica, su calidad. Obviamente hoy día se enfrenta a León Prado. Que León Prado también tiene algunos refuerzos. Pero ellos tienen su propio estilo de juego. Vamos a ver qué pasa entre el clásico, el clásico marianista, ¿no es cierto? Y bueno, están arreglando la malla para que no se fixe la pelota por ahí. Porque ayer pasó una situación así. Que todos decían que había sido gol. Pero la pelota quedó afuera. Entonces, es muy probable que haya roto la malla o haya pasado. Bueno, esperemos Jorge, ¿cómo está? ¿Ahora estamos sin internet o estamos con internet ya? Por último, estamos diferidos. Lo van a poder ver, lo van a poder disfrutar. Así que les estamos entregando esto para que todos ustedes puedan ver el buen hockey máster. Aquí se está practicando en el D12. Sí, vamos a ir diferidos. Yo creo que en los siguientes dos partidos también. Nos vamos a asegurar. Sí, porque hemos pasado mucha rabia este fin de semana con San Internet. Nos vamos a ir a la segura. San Martín reinició con Solís. El descuento casinero. Cuando restan seis con quince. Oviedo, Ahumada, Urielmini. Pato González, Ahumada, Oviedo. Oviedo. Atento Becerra en la portería del Camuy. Ahumada, González. La contra de Camuy a través de Pizarro para Zamorano. El hermano, salva la contención. Y ahora es Ahumada en el 4 a 1. Y aumenta el llano. Y aumenta el llano. Camuy no se rinde. Salía Oviedo con el Pato González. Guglielmini intentaba. Reinicia Camuy a través de la salida de Zamorano. Guglielmini, Ahumada, Oviedo. Pato González. Rechazo de Becerra. Ahumada. Guglielmini. Oviedo intentó un lujito. Oviedo. Ahumada. 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 Maiko Solís Salida de Guglielmini para el llano Ahumada, Guglielmini Despejé Becerra Zamorano Oviedo Restan tres minutos y se acaba la primera etapa Solís Solís Recupera el llano con Guglielmini Oviedo Oh, te estoy lujando Oviedo Atento Becerra Jaime Becerra, el portero de Camubi Se arregla sus indumentarias Gracias salí de San Martín con Juan Carlos Zamorano la quinta falta salí de San Martín remate desviado un minuto y medio intentaba Gulli del Mini metiéndose en el cuadrado de Camubi remate elevado de Oviedo 45 segundos finales ahumada Gulli del Mini Oviedo atento Becerra Camubi no se rinde salí ahumada últimos 5 segundos y nos vamos al descanso un minuto y nos vamos al descanso el calmanteopo Ava as el M8 hu a el i te Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Rezoviedo nuevamente es el séptimo para el llano. Gracias. 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 IL Taba. Michael Soliz sorprender con una sutileza. Manuel Torres incisivo. Y Pascual en el rebote. Alex Pascual el octavo. Vamos a ver. Pato Jara, superioridad abismante del llano. Renato Bizarro en la salida. Renato Bizarro en la salida. El llano haciendo rotar la pelotita. Renato Bizarro en la salida. Renato Bizarro en la salida. Pato González, Pascual, Alex. Pato González, Pascual, Alex. Pato Jara hace virle a la pelotita. El despeje, Maiko Solís. Y el gol de Relato Pizarro, el descuento, el segundo de Camubi. Pato González, Pato Jara. Pato González, Pato González, Pato González. 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 Gracias. 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 Pero el llano no cesa en sus ataques. Bully el mini. La entrada de Pascual. Jara González Salí de Camullo a través de Juan Carlos Zamorano Buscando a Renato Pizarro Se interpone Guglielmini Y hay falta sobre el Pato González Y va Guglielmini al punto de los 5 metros 40 Y va Guglielmini al punto de los 5 metros 40 Se repite Se movió antes Jaime Jaime Becerra Nuevo remate Becerra No se movió Pato González Guglielmini Guglielmini Reiniciará todo el Pato González Combinando con el Pato Jara Guglielmini Insistía Pelota dividida Intenta Renato Pizarro Combinando con el Pato Jara Pato González, la presión de Mariano Toro. Salía de él ya no traes de alguien. Pascual. Con el Pato Jara, Jaime Becerra. La contra de Camubi. Viene la respuesta del llano, trae dos caras ahumadas. Pato Jara. Pato Jara. Zamorano. Y el doctor Ahumada. Completa la decena. Tiempo solicitado por Camubi. Gracias, gracias. 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 Bien. Gracias. 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 Restan 5.55. ¡Torres! ¡Inclemente! Manuel Torres con ese remate. Ahí está entre Torres y Toro. ¡Opa! Choque de trenes. ¡Inclemente! Salí de Torres. Atentos Becerra. Cuatro minutos finales. Interviene Pato Jara. Con Oscar Oviedo. Maiko Solís les puso trabas. Combina con Mariano Toro. Recupera el llano. Remate furibundo de Manuel Torres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! insiste Camubi a través de Solís pero le gana el que envíe Manuel Torres da un minuto o veinte se acabó el tiempo de posesión pasa la pelotita a disposición de Camubi cayó Oscar Ahumada sigue las acciones un minuto con cinco acción de conjunto del llano y llegamos a la docena últimas escaramuzas veinticinco segundos Oviedo Torres la lucha entre Torres y Pizarro y termina el partido victoria clara contundente del llano sobre Camubi cuarto partido segunda fecha apertura liga hockey máster aquí la 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 la